Mírame Mírame Mira que mal te ves Yo de ti Fue amante sin amor Se acabó No me pidas perdón Se acabó No me pidas perdón Mírate Mira que mal te ves Mírame Que mi culpa no es Déjame Tormentar mi corazón Lárgate Que yo no te quiero ver No hay nadie en este mundo No me pidas perdón Déjame Te pidas perdón Fue tonto o no lo niego, me llegaste a convencer Y dime si me mientes mientras vamos de la mano Seguro estás pensando que me tienes a tus pies Maldita estupidez Yo quise hacerte feliz Te juro lo que quieres Ser feliz Se me olvidó a mí también Que yo también quería serlo Y lo lamento, no vuelvo a caer No diré que no habrá nadie mejor que yo Si los hay, pero es que dudo que alguien Creí como yo, como te pude aguantar Hoy diré que me arrepentí de vivir el tiempo junto a ti Tal vez yo solo te imaginé La verdad es que yo nunca te miré Ojalá, aprendas a distinguir entre el amor, el ego y el odio y la pasión Te olvidé Solo porque te olvidé Solo fue una absurda obsesión Lo peor de todo es que sabes perfecto que eres mala Y andas presumiendo Y andas presumiendo a la gente que eres fiel No digas que me extrañas porque no te creo nada Yo sé que tu actitud Yo sé que tu actitud es tu más grande estupidez Maldita estupidez Yo quise hacerte feliz Lo que tienes que quieres Ser feliz Se me olvida a mí también Que yo también quería hacerlo Y lo lamento, no vuelvo a caer No diré que no habrá nadie mejor que yo Si no hay Pero es que dudo que alguien tiene en ti como yo Como te puedo aguantar